hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo mclaren speed tail y bueno y está confirmado como dice el título de esta noticia el nombre del sucesor del mclaren f1 y ahora vamos a ver una de sus características bueno el que será el máximo exponente cuanto a deportividad y lujo de la automotriz de walking ya tiene denominación y fecha de entrega a sus afortunados clientes que lo han reservado antes de que comience su producción bueno ahora vamos a hablar de él bueno ya conocemos más detalles del nuevo hyper gt que prepara mclaren se llama speed tail una denominación que acaba de confirmar la propia automotriz de walking se trata del mclaren más rápido de la historia incluso aún más legendario aún más que el legendario f1 que era capaz de alcanzar los 390 kilómetros por hora bueno como es habitual en la sección top secret de esta de la página car and driver ya ya sea ya se han adelantado detalles del de este nuevo hypercar que prepara mclaren denominado con el código con el código interno dp 23 ahora ya tenemos más información en este caso oficial de la propia marca de walking bueno dado que las prestaciones serán una de sus premisas el mclaren speed tail tendrá una aerodinámica muy cuidada tal y como se aprecia en los bocetos presentados por la marca británica y en el vídeo test de ser que acompaña esta misma información bueno también está estará fabricado con material altamente tecnológico materiales altamente tecnológicos y con un y con multitud de opciones de personalización que serán llevadas a cabo por mclaren special operations bueno aunque todavía se trata de un proyecto 106 clientes ya han reservado una unidad sólo habrá este número sólo habrá este número de ejemplares a un precio superior superior a los 1,7 millones de euros algo así como 170 millones de pesos en chile impuestos aparte sólo se fabricarán estas unidades como un guiño al f1 dado que esta cantidad fue la que se vendió del legendario hypercar y bueno además los mismos clientes serán invitados a un evento especial donde se donde podrán ver la primera unidad en primicia además por sus características en mclaren speed tail se incorpora a la gama ultimate series con una versión que será la versión más lujosa y veloz elaborada por esta automotriz y bueno con un diseño con un diseño de la cabina de tres asientos una posición de conducción central la misma configuración que el f1 de los años 90 y un sistema de propulsión híbrido de gasolina electricidad el mclaren speed tail bueno ofrecerá un rendimiento extremo y un lujo totalmente deportivo y además la producción integra integra de este modelo fue asignada antes de que el auto fuera anunciado oficialmente en noviembre de de hace casi dos años 2000 2016 y además la fabricación comenzará a fines del próximo año es decir a fines de 2019 y bueno con cada uno de los ejemplares personalizados al gusto de su dueño de como es habitual de la automotriz de walking y bueno y por el momento está este vídeo como modo de anticipo lo vamos a ver bueno ese era el vídeo y esa era toda la información que quería compartirles y con esto me descompartirles quiero decir que es un y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao